Mucho de bueno hay en el quehacer de la CICI y precisamente por eso la respaldamos. Su límite es la constitución política de la República de Guatemala, las leyes de nuestro país y el acuerdo mismo de fundación y formación de la CICI. De los cuales nosotros, Guatemala y la Secretaría General de Naciones Unidas debemos ser garantes de su observancia. Es un principio de la República que nadie debe entrometerse en la administración de la justicia. Sea cual sea la forma de injerencia que se haga, directa o indirecta, mediática o a través de cualquier acto que pareciera inconexo, puede darse como una afectación a la soberanía y todo ello afecta el accionar del país. Nuestro gobierno está comprometido plenamente en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es por ello que hemos iniciado el proceso de revisión de la interpretación y correcta aplicación del acuerdo de CICI, por lo que esperamos que con objetividad y ecuanimidad podamos perfeccionar, afinar y correctamente aplicar el cometido de la Comisión, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia y evitar a toda costa la persecución selectiva, la politización de la justicia y la judicialización de la política.